Real Cafetero ya le había ganado de visitante a Pereira y quería volver a hacerlo en su casa. Los asistentes, que no solo eran hinchas del Cafetero, esperaban recibir un bonito espectáculo en el Coliseo del Sur de Armenia, acompañado del triunfo de su equipo. Un primer tiempo desolador para los quindianos, ya que se fueron para el tiempo de descanso, perdiendo cuatro goles a cero. Resultado que, aunque significativo para los pereiranos, los hinchas quindianos seguían teniendo la esperanza de que su equipo empatara o ganara. Unos 5-4, vamos a remontar ese resultado. Vamos a remontar el partido, estamos perdiendo, pero tenemos mal balón, vamos a ganar por ahí unos 5-4 o 6-4. Esperando que empate aunque sea, porque el partido está bravo, pero lo que estamos esperando todos, que empate aunque sea. Pues ojalá gane Cafeteros, por eso vinimos todos a apoyarlo, pero pues que jueguen bien. Y mientras los hinchas del Real Cafetero se comían las uñas por la ansiedad de remontar el marcador, los hinchas pereiranos estaban más seguros, ya que minuto a minuto se estaba logrando el triunfo. Un juego muy diferente al del partido anterior, esperamos que el resultado sea a favor de nosotros. Pereira está bien ubicado y está aprovechando las oportunidades. 6-2, gana Pereira. El segundo tiempo transcurrió, ese 4-0 pronto se convirtió en 4-1 gracias a un bonito gol de los quindianos. Luego llegarían de nuevo los pereiranos para el 5-1, sin embargo el aliento de los asistentes que apoyaban al Real haría que anotaran el segundo gol. Pero finalizando el encuentro, Pereira volvió a anotar, dejando el marcador final, 6 goles a 2. Entramos muy dormidos, ahogados, enfrentamos un partido que ya habíamos ganado en la ciudad de Pereira. Muy confiados, pienso que en los primeros minutos le dimos vida al equipo y se nos fue 2-0 arriba. Ya pienso que ya nosotros entramos desesperados a buscar el empate y ya la cancha de nos abre y se viene el 3, el 4 y pues lamentablemente no pudimos levantar. Nosotros teníamos un buen planteamiento en el partido, lastimosamente no se pueden concretar las opciones. Hicimos todo lo contrario en la marca, que es lo que más habíamos profundizado y se pierde el partido, que era clave para nosotros. Ya sabíamos que era un rival muy complicado y más de visita, pero pues veníamos convencidos de que podíamos sacar un buen resultado para poder seguir soñando en la tabla y subir. Una derrota en casa dolorosa para el equipo y para sus hinchas, ya que estos partidos son fundamentales ganarlos para la clasificación. Como local no puede perder y más en estas distancias de clasificación, la ventaja es que tenemos buen recaudo, seguimos en la pelea, esperemos este sábado, buscar los puntos de visitante nuevamente, para seguir en la lucha en la parte alta. Los hinchas empezaron a salir del Coliseo del Sur unos minutos antes de terminar el juego con una derrota amarga. Real Cafetero por su lado deberá ganar en Huila contra Faraones de Pitalito el próximo sábado. Cafeteros de local es uno y de visitante es otro, de visitante muy bueno y hace todo, pero de local como que no.